En República Dominicana, el problema de las drogas es más profundo de lo que se percibe. No existen límites en la edad para pertenecer a este oscuro mundo. Actualmente, Hogar Crea Dominicano está albergando una cantidad creciente de niños y adolescentes adictos. La población de los menores a nivel nacional asciende a más de 100 niños. En el Real Carisma de Guasumal tenemos una población de 30 menores, el más joven tiene 8 años, el de más edad tiene 14 años. Esta institución ha desarrollado una labor encomiable por 35 años y cuenta con 43 centros diseminados en todo el país que atienden a un total de 1.600 internos en medio de la precariedad porque no reciben del Estado los recursos que corresponden por la Ley 343-08. El presupuesto Hogar Crea para el año 2010 es de 161 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno, con la Cámara Legislativa, el organismo correspondiente, el juventud lamentable, apenas aprobaron el 20%. En Hogar Crea Dominicano también reciben tratamiento numerosos extranjeros, en su mayor parte provenientes de Curaçao, producto de un acuerdo entre la institución y ese país. O sea, yo estaba en tratamiento en Aruba, yo comí dos, tres tratamientos allá en Aruba, pero que ya, yo terminé los programas, porque pasa que uno quedó andando con los malos amigos, me caí otra vez. Yo soy licenciada en contabilidad y producto de mi alcoholismo, no conservaba ningún tipo de trabajo. A pesar de contar con pocos recursos para operar, Hogar Crea Dominicano ha realizado una gran labor en beneficio de quienes se ven afectados por el flagelo de las drogas. Para Objetivo 5, Karen Colón.